Brandon Arturo Delgadillo Ortiz, artísticamente conocido como Brandon Peniche, es uno de los hombres más guapos del espectáculo y ha adelantado al público de Venga la Alegría. En esta ocasión, enamoró a sus compañeras enseñando su esculpido cuerpo sin playera. Hace unas horas, a través de la cuenta de Instagram del show matutino de Televisión Azteca, se publicó una grabación en la que el también actor apareció paseando detrás de bambalinas. El hijo de Arturo Peniche, llegó al set con unos geans oscuros, tenis, y su camisa y chamarra en mano, y fue captado por la producción del programa. Después de que uno de sus compañeros revelara que estaba llegando tarde al foro, el resto del elenco comenzó a aplaudir, mientras Brandon se vestía para estar listo. Las presentadoras recalcaron la importancia de la puntualidad en el show, por lo que no criticaron el hecho de que llegara a medio vestir. XQ siempre trae los pantalones abajo, el peniche aun así, que bien se vee, fiu Brandon guapo, robándome el cel de mi hija Alicia. Para ver quien llegó al foro en calzones, tenía que ser Brandon. Jaja, buen taco de ojo por la mañana, te van a criticar por todo, tú sigues llegando así de puntual sin ropa. A nosotras las chicas no nos molesta, gracias por compartir, el más guapo como siempre. Por otro lado, algunos cibernautas le recomendaron al actor descansar un poco más, pues al ser padre primerizo se encuentra sumamente ocupado. Recordemos que el pasado 25 de marzo, el conductor de Venga la Alegría Brandon Peniche, sorprendió a los televidentes al declararle su amor a una mujer que no era su esposa, Crystal Zip. No obstante, quien le robó el corazón al actor también ha recibido todo el cariño de su cónyuge, pues se trata de su pequeña hija, Alicia, quien recibe los mensajes más tiernos de los cibernautas tras cada postal publicada por sus padres.